A partir de hoy está disponible la aplicación Sincer, con la cual los automovilistas podrán calificar el servicio de las gasolineras del país, así como verificar en tiempo real si despachan litros de al litro. En conferencia de prensa, el director general de la firma, Randy Cruz, dijo que Sincer ya está disponible de forma gratuita en las tiendas de descarga de Google en los próximos días para Apple, con el objetivo de que la gente pueda calificar a las gasolineras. La aplicación contará con un mapa de las gasolineras en todo el país. Cabe destacar que Sincer también comercializa un dispositivo el cual se conecta al puerto OBD del automóvil, se sincroniza de manera sencilla con la aplicación móvil y permite monitorear en tiempo real los litros de gasolina que le están vendiendo. Y es que con este dispositivo, el cual cuesta 999 pesos en la página de Sincer, también se puede medir el rendimiento que ofrece el automóvil por cargar gasolina, así como detectar posibles averías en el vehículo e incluso localizar el carro, si es que olvidaron dónde lo estacionaron. Notimex